Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez les voy a enseñar a cómo hackear SAS 4 Zombies Saúl. Y bueno, la aplicación que vamos a necesitar es Lucky Patcher. Vamos a necesitar estas dos aplicaciones. Bueno, encuentran en Placement. Bueno, vamonos a Lucky Patcher. Ponemos a 9 parches. Crear archivo apica modificado. Presionamos la tercera opción. Reconstrucción. Bueno chicos, pues una vez ya cargado, le saldrá esto. Y bueno, presionamos donde dice Goat Zofile. Y nos saldrá aquí el APK. La plananamos y le damos en la tercera opción. Ahí está, desinstalando. Bájala ahí, tú. Perdón que está con mi prima aquí porque ahorita estábamos grabando junto en Minecraft y lo que está ahí que sí. Y bueno, pues la vamos a instalar. Ahí está, ahí está. Se está instalando. Y bueno, pues ya está instalando el APK de esas cuatro. Lo abrimos. Está empezando. Conectando. No voy a meter a mi cuenta porque en mi cuenta yo tengo ya los james. Y ahí está. Se supone que puedo volver a cargar los datos. A ver, me voy a conectar aquí. Y bueno, pues no quiero. Y bueno, pues nada más creemos aquí el jugador así. Con la vista, confinemos. Y bueno, pues nada más. y luego vamos a utilizar la piscina de la piscina esta nueva piscina esta nueva piscina esta nueva piscina ok bueno pues ahora nos vamos a la piscina y aquí buscamos la piscina y aquí tenemos un poco de piscina no cuesta nada bueno a ver vamos a hasta acá vamos a buscarla y ahora como pueden ver con las primeras dos vamos acá atrás ponemos las primeras dos y ahí pueden ver un poco ahí está vamos a buscarla y ahí está vamos a buscarla poniendo este más así vamos a buscarla con esta piscina tengo los videos que compran vamos a dejar el video aquí porque ya está la piscina y bueno chicos espero que les haya gustado el video espero que dejen su like que se suscriban porque os voy a seguir la piscina y bueno pues seguramente les voy a dejar el apk de sas4 modificado en la descripción del video para que ustedes ya tengan el hack y no tengan que hacer todo lo de lukipage pero si quieren carguear un juego ustedes en tu casa pueden descargar el lukipage y hacer el proceso que les van a enseñar así que bueno chicos pues sí más que sí hasta la próxima chao muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.